empieza y va tras la meta pero una persona disciplinada se consente no solo en lo que alcanzó que se puso como meta sino en la comparación de lo que alcanzó con lo que iba con lo que quería alcanzar tu empezaste tu negocio pensando voy a poner un restaurante pero después ya que lo pusiste te das cuenta que estas poniendo un segundo restaurante y despues vas a poner un tercer restaurante entonces una persona disciplinada no se fije que alcanzo el primero el primero tu te decidiste ponerlo era tu meta primero lo que te concentras es en ver la diferencia y la comparación entre lo que te decidiste hacer y lo que alcanzaste ¿me estoy explicando? tu querías venderle una cadena comercial muy grande y era tu meta entrar a vender en esa cadena comercial pero despues te das cuenta que ya le vendiste a esa y a otra y a otra y a otra entonces tu concentración ya no esta en porque le vendiste la primera que te decidiste o te propusiste como meta sino en la diferencia entre lo que hiciste como meta y hasta donde llegaste porque es importante esta medida porque es importante esta medida porque cuando tu te disciplinas para lograr tu meta que te pusiste eso va a llegar lo vas a llegar lo vas a lograr lo vas a lograr lo importante es lo que vas a lograr en comparación de lo que dijiste que querías hacer y lo que hiciste ahí esta el poder de la disciplina ¿me estoy explicando? yo creo que para ver con mas claridad esto hay que pensar cada quien en su caso cada quien en su experiencia cada quien en su área en su ramo que es lo que te propones hacer y date cuenta que despues de que te lo propones hacer ya que lo logras estas mucho mas allá de lo que querias hacer eso es un hecho de disciplina hemos hablado de metas hemos hablado de de proponernos metas y cuando uno habla de proponerse metas hablas de como los ejemplos que he puesto ahorita o muchos mas ejemplos tu quieres levantarte y vender tres pólizas de seguro esta semana o quieres levantarte y vender dos casas esta semana porque a eso te dedicas o quieres levantarte y captar un cliente mas para el negocio de tu estado y tu te pones esa meta y cuando tu te levantas a lograr esa meta es padre y la vas a lograr pero lo importante a donde esta llevándonos la disciplina ahorita es que tu tu te levantaste a lograr tres pólizas a la semana por decir el ejemplo que puse y realmente te vas a dar cuenta que lograste mas que eso entonces la disciplina no te va a llevar a lograr tu meta la disciplina te va a llevar a lograr mas de lo que te propusiste eso es lo que hace una acción disciplinada eso es lo que hace un pensamiento disciplinado ¿me estan entendiendo? osea no estoy hablando ahorita yo solamente de ponerse metas ponte la meta de hacer tres goles en esta semana no si tu eres una persona disciplinada las metas van a venir con si solas te vas a poner una meta la vas a cumplir y vas a alcanzar mucho mas allá de lo que querias que es una persona disciplinada ya me mostraron el papel bueno vamos a bien se los voy a dictar tengo cuatro palabras es muy sencillo quiero que las apunten y van a aparecer las que se van a aparecer no importa no pasa nada una persona disciplinada es una persona rigurosa pongan así pongan disciplinado igual a riguroso resuelto y metodico cuatro palabras son cuatro disciplinado asistado desesperado disciplinado riguroso resuelto y metodico esas son las características y una persona del tiempo que estamos hablando disciplinado riguroso resuelto y metodico apúntenos una vez un amigo me comento que iba a tener una cita con una persona un industrial muy importante muy poderoso muy influyente y me dijo voy a tener una cita con él se llama Rafael esta persona y voy a tener una persona con una cita con Rafael y dije ah que padre le dije tú sabes que él llega a trabajar a las cinco de la mañana dijo sí tiene un viaje me dijo entonces me dio la cita a las cuatro de la mañana le dije de veras si es que es la única hora que puedo ver entonces él fue a la cita y le dije ¿cómo te fue? y le dije ¿qué crees? llegué a las tres y media porque me dijeron que me llegaba a las cuatro llegué a las tres y media llegué y le dije al de seguridad en la puerta le dije ¿de dónde se te aconseció Rafael? a las cuatro ¿y qué crees que me conquistó? me dijo pásale llegó a las tres lo está esperando esos son el tipo de disciplinas que te llevan a un lugar no estoy diciendo que llegues a pasar a las tres ¿ok? no lo vas a hacer pero no estoy diciendo no estoy diciendo eso pero ese tipo de cosas que estoy ejemplificando que son las que pueden llevar a una acción disciplinada a un hábito a un éxito y a una excelencia esas son las cosas que estoy explicando que te pueden llevar a una cosa repito el ejemplo del enemigo cuando a mí me dijo vamos a comer algún día a mí ni por aquí me pasó ni siquiera agendar la hora y el día y el mes de la cita para comer ¿cuántos no hemos dicho comemos? sí, comemos creo que le decimos eso a 10 personas diarias ¿no? sí, sí, nos vemos claro pero este cuate agarró y dijo ok, voy a comer con Marco una vez al mes entonces él agendó sus venidas a la ciudad al país en base a ver si estaba yo me manda un correo 10 días antes y me dice hoy el día 5 ¿estás? sí, sí estoy ok, comemos cuando yo le he contestado fíjate que no estoy me dice lo cambio porque él se puso la resolución de decir vamos a comer juntos mientras yo siga viniendo a este país vamos a comer juntos y tengo una amistad con él impresionante imagínense pero no no les he dicho dos detalles más muy curiosos los 20 años las 250 veces que hemos comido hemos comido en el mismo lugar en el mismo lugar y el otro detalle es que los 20 años que él ha pedido el mismo yo no pero cuando vi ese pensamiento disciplinado en mi amigo y cuando estimé para atrás todo lo que ha pasado y cómo le ha ido obviamente es multimillonario ya saben por qué ¿verdad? no necesito decirles no necesito decirte a qué se dedican no necesito decirte cómo le hace o qué oportunidad encontró o qué dica se puso no es disciplinado éxito no me preguntes ¿y a qué se dedica a tu amigo? no importa tanto es irrelevante es multimillonario por su acción disciplinada por su pensamiento disciplinado ¿a qué se dedica? a comer conmigo una vez al mes por eso es millonario por eso es millonario gracias por mí ¿nos podrás dar cita por favor? ahorita todos nos agendamos te doy su teléfono bueno esto es estas son las características de una persona que va a lograr el éxito esas son las características de las personas que deciden algo deciden hacerlo y son rigurosos ¿qué quiere decir riguroso? no se mueven de ahí ¿qué quiere decir riguroso? no se mueven de ahí ejemplos yo siempre decía que es un error ser aval de alguien ser fiador de alguien y lo sostengo hasta la fe y un día una persona me convenció de que fuera su aval llegó a mi negocio y me dio oficina le colmovió quizá no sé y le escribí y a los ocho meses me habló la persona de la casa y me dijo ¿sabe qué? este señor al no está pagando la venta usted se la matizó con el pay yo no le hablé a ella me dije a este cuate a este señor que me habló hice una negociación con él y dije te va a pedir un favor ven a la oficina y yo te pago yo te pago pero vienes con las llaves y las tiras yo te pago si se sale si no sale yo te pago ¿por qué? porque te lo voy a pagar ahorita y a los seis meses vas a vivir para sacurarme y fue un error que cometí y fue hace muchos años nunca jamás nadie me volvió a conmover nunca jamás nadie me volvió a convencer sigo resuelto y soy riguroso en la disciplina de no ser fiador de nadie me estoy explicando un ejemplo sean o no sean ustedes de este ejemplo no importa quiero hablarles de la pre-conclusión a esa realidad cuando decides algo y es una disciplina que te va a llevar a buenas decisiones y te va a llevar a éxito o la rompes y te va a tener problemas ¿me estoy explicando? yo nunca presto dice una persona yo nunca presto dice una persona y el día que lo haces le va mal el día que rompes con tu propia regla te va mal tú tienes que tener reglas inquebrantables en lo que tú decides eso es ser disciplinado inquebrantables el día que rompes tu regla te va mal eso es ser disciplinado y no romperla ¿qué es ser disciplinado? es una decisión y no romperla no, no, no no voy a fiar no voy a ser fiador de nadie de nadie nunca jamás no es sabio no es correcto y aparte la vida no lo voy a hacer nunca el día que lo haces te va mal el día que cedes a ser tiburoso y quebrantas tu propia ley te va muy mal ¿está claro? como el chiste ¿no? ¿quieren que les cuente un chiste? sí había un judío que contesta el teléfono y se dedicaba a prestar dinero ¿se lo sabe? y contesta el teléfono y se dedicaba a prestar dinero entonces dice sí no 6% de suerte no no, no, no con escrituras si me tienes que dar las escrituras no, no, no si de escrituras no se puede con nadie no la he hecho nunca 6% no puedo un punto menos no no puedo no entonces sí 6% de las escrituras sí chao mami ese es un cuate riguroso ¿no? esa es una idea y muchas veces nosotros cedemos y fraqueamos y quebrantamos nuestras leyes y no nos valviremos en la disciplina y en el metódico ese es el tipo de cosas que te pueden llevar a un éxito ese es el tipo de cosas que te pueden llevar a un éxito no hay otras está conmigo ¿alguien levantó la mano por ahí? ¿elrito? ¿cómo puede ser riguroso en algo que al final de cuentas el corazón de pollo existe en la mayoría de nosotros ¿no? sí y a ti te pasó ¿qué puede ser riguroso por ejemplo en el hábito de ser fiador si tú sabes que tú necesitas fiadores entonces tal vez cuando necesitas un fiador tienes que ir con un familiar o un amigo, etc y ellos sí te ayudan ¿cómo le haces para ser riguroso en ciertas decisiones que sabes que también a ti te beneficia? perfecto ¿alguien quiere gustarla? vas con uno que no tenga esa rigurosidad ahí ¿por alguien que no sea riguroso que no sea con esa acción disciplinada y te va a firmar yo honestamente estoy hablando de la acción disciplinada del pensamiento disciplinado que te lleva a la acción disciplinada de lo que tú decides ¿sí? y tú y cada quien tiene que manejar que es mi siguiente punto tiene que manejar sus decisiones y tú eres libre para hacerlo el siguiente punto es este y me encanta muchísimo porque tiene mucho que ver con lo que dices vamos a platicar de un piloto de avión para entender el ejemplo para entender de lo que estás hablando un piloto de avión se levanta se sube al avión se sienta adelante de una docena de aparatos no te dicen aparatos de los aviones hay un aparato que cuesta 90 millones de dólares la gente empieza a entrar acomodando sus cosas acomodando sus cinturones y este cuate pide comunicación tiene comunicación siempre con la torre de control le indica la pista arranca le da luz verde sale levanta y se va a 250 kilómetros por hora inicia su descenso y va a aterrizar y cuando está aterrizando está en contacto con todas las órdenes de control cercanas y está hablando con él y empieza a llover muy fuerte empieza a llover muy fuerte y a granizar muy fuerte y las alas del avión se empiezan a mover la gente se empieza a poner muy ansiosa y él tiene que aterrizar a 250 kilómetros por hora y cuando está en contacto con la torre para ver cómo para ver cómo hace su exitoso aterrizaje su aproximación él se acerca y cuando llega ya se va a plantar con el premio de aterrizaje decide levantarse otra vez porque no puede hacerlo con tanto viento él tiene una responsabilidad él puede seguir las señales en cuanto a la pista en cuanto a la hora en cuanto a qué horas pasa qué horas tiene todas las informaciones que le dan pero en el momento de estar en el momento de estar para pisar en la pista con el premio de aterrizaje él es el mismo que puede decidir si levanta otra vez el avión o es el momento para aterrizar ¿a qué me refiero? en esa decisión no te viene nadie en ese momento